Bueno, voy a hacer lo que dicen los postmodernos, un unboxing o un desempaquetar. Y quiero desempaquetar este paquete que tan cariñosamente me ha entregado, quizás con Ibabe, que la conoceréis en las redes por Chocomat, que ya sabéis que ella se dedica a hacer chocolates, trayendo el cacao, a mí soy capaz de quitar este nudo, trayendo cacao de diferentes lugares del mundo, pues los trabaja, ha aprendido a hacerlo, es una chulada, cómo lo han vuelto, con cuánto cariño, y quiero desenvolverlo sin romper mucho para que lo veáis, bueno, lo veamos juntos a la vez, porque yo no sé lo que hay, sé que hay chocolate, y sí que hay diferentes, a ver si me acuerdo de todas las variedades que me ha dicho, a ver, cajo, es que qué barbaridad, cuánto pegamento, cuánto acero lo ha puesto aquí. Quiero darle un toque de misterio, ¿eh? Aquí están. Anda, son. Nomad, lo veis, chocolate atresano, cacao de origen, fichi, dark milk, 60%, ron. ¡Qué buena pinta tiene! Nuestros chocolates están elaborados con habas de cacao de cultivo orgánico, compradas directamente a los agricultores, cooperativas o pequeños importadores locales para mantener una relación de comercio justo y ser amables con el medio ambiente. Y aquí ponen los ingredientes. ¡Qué buena pinta tiene esto que vamos a dar cuenta de ello! Y esto... ¡Ah, no, son tres! ¡Anda! ¡Qué bonito, qué bonito! Muchas gracias, Izasco Unibabe Chocomat. Me ha dicho que lo tengo un poco. Y este es de Chocanotresano, cacao de origen Perú, río Ucayali, 75%. Y un poco lo mismo, en la misma historia. Pues aquí tenemos este desempaquetado unboxing de Nomad, de Choconomat. Y gracias a Izasco Unibabe. ¡Un beso! Hablar de sexo no es malo. Aunque ahora me veáis así, con esta cara y esta boca, aunque mejor que hablar de sexo es practicarlo. Marimer, la responsable de la sala Tiffany's de Bilbao, donde tantas noches me tocó trabajar, decía una frase que puede sonar un poco vulgar, pero muy cierta. Si la gente follaría más, a todos nos iría mejor. Ahora bien, si no, que tomen más chocolate. Las virtudes del chocolate son muchas. Y este confinamiento ha provocado grados de excitación elevados. Y la reacción de alguno de los poemas escritos estos días, pues me sirve de termómetro doméstico. Pues este chocolate que degusto y paladeo ahora, es el que me ha quedado del pack que Izasco Unibabe me regaló. Le prometí una reseña y quizás tenga que poner dos rombos a esto que ahora os cuento. Porque, por ejemplo, el Dark Milk, que di cuenta durante los días siguientes a los que recibí, tiene ron y nips. Nips son esos pedacitos de la semilla de cacao natural tostado. Son crujientes y con un delicioso, intenso sabor a chocolate puro, ligeramente amargo, que entra en la boca de manera directa. Y como el sexo lo hace pausada y armoniosamente. Como si una canción lenta se tratara, ¿no? De esos agarrados en las antiguas discotecas, donde cada nota era un acercamiento al goce, ¿no? Recorres como los besos, ¿no? Sí, la lengua en cada rincón de la boca, ¿no? Besos, como digo, besos con lengua. Saboreando y delitando los trocitos que se esconden de manera misteriosa en la boca. El ron que sale embriaga y atrapa. Veo de gusto, venzo la tentación y guardo la tableta para otro día. Con ansias pasa el día y ataco al chocolate de Perú, el de Ucayala, ¿no? Que quizás cunibabe chocomate en las redes, elabora de manera artesanal y con la pasión necesaria para poder dedicarse a esto, ¿no? Este peruano sigue siendo igual de sensual que el origen de donde proviene, ¿no? Es suave, pero intenso. Es terso y fino, pero potente y penetrante como el sexo. Entra sedoso y delicado para una vez dentro mostrarse grande, apasionado y vivo con esos tropiezos que estimulan el gusto. Una gozada, una experiencia, como digo, casi sexual. Aquí veis despacio, saboreando y disfrutando los chocolates de chocomate. Un placer complaciente. Gracias, Izaskun. Gracias, Izaskun. Gracias, Izaskun.